Hola, bienvenido a la serie de videos del sitio educarunperro.com Te habla José Arca, médico veterinario En este video quiero mostrarte y quiero contarte un poco sobre una raza de perros que muchos jóvenes me consultan y me preguntan y es el famoso American Staffordshire Terrier conocido también como Amstaff es este perro que ves aquí, en esta foto, un perro muy bonito y quería contarte un poco sobre él porque hay algunas controversias en cuanto a esta raza en cuanto al carácter, al comportamiento es una raza bellísima, tiene una mirada penetrante un cuerpo robusto, una musculatura impresionante y quiero dejar bien claro lo que yo ya escribí aquí en el blog con respecto a esta raza para que sea tenido bien en cuenta aquí en el blog dejo algunos conceptos que quiero reafirmar sobre esta raza, sobre, llamémosle Amstaff o American Staffordshire Terrier el Amstaff, Amstaff, como pongo aquí en mi blog si ves aquí, necesita un propietario de carácter muy firme y con tiempo y ganas de brindarle una educación estricta ¿si? pero a su vez una educación serena y equilibrada con límites muy claros pero nunca con violencia deben tener un correcto periodo de socialización socialización primaria sobre todo que es el periodo, como ya he explicado que va desde la desde la tercera semana de vida hasta los cuatro semanas de hasta los cuatro meses desde la tercera semana hasta los cuatro meses de vida de un perrito de un cachorro donde en este periodo se adaptan y se acostumbran a convivir con las personas adultas con los niños, con los ancianos y con otros perros y con cualquier otro animal de distinta especie bien esto es sumamente importante para poder llevarte bien con un American Staffordshire necesita también esta raza mucha actividad física y esparcimiento dos o tres largas caminatas caminatas diarias acá lo pongo bien claro dos o tres largas caminatas diarias todos los días debe sacar lo mínimo dos veces a dar una caminata de unos 30 o 40 minutos no es un perro que tolere el encierro y la inactividad estar todo el día encerrado en un patio así tengas un patio grande es algo totalmente contrario a las necesidades de un perro de cualquier perro y sobre todo de esta raza en particular que estamos viendo ahora necesita mucha actividad física y si es posible debe sacarlo a correr si tienes la posibilidad de como vemos como hemos visto muchas veces hay personas que lo tienen la posibilidad de sacarlo ya sea en patines o en bicicleta hay que tener mucha precaución pero hay gente que lo puede hacer y lo hacen correr este perro necesita hacer actividad física además le encanta también realizar juegos como el típico juego de arrojarle un objeto para que lo busque y te lo traiga es imprescindible un correcto adiestramiento de obediencia un entrenamiento de obediencia enseñarle las órdenes básicas sit o sentado echado o down junto caminar junto sin tirar de la correa responder al llamado necesita un dueño que le entrene estrictamente en la obediencia básica para poder convivir sin problemas con este perrito todo el tiempo por esto es justo aclarar aquí lo pongo en el blog es justo aclarar que aunque un American está for sure puede convivir o puede ser socializado puse acá con otros perros es verdad puede vivir con otros perros esta no es la raza ideal o la raza más indicada si deseas tener más de un perro si sos de aquellos que te gustan tener dos, tres o cuatro perros y sobre todo machos no te va a ser fácil si uno de esos perros es de esta raza un American Staffordshire Terrier es un perro que tiende a ser dominante con los otros perros y puede ocasionar problemas no quiere decir que nunca puede convivir con otro perro puede convivir pero te va a traer más trabajo porque que vas a tener que tener mucha precaución porque siempre va a tener una tendencia a ser dominante sobre los otros perros y si tenés otros perros de temperamento fuerte de temperamento también dominante va a haber tremendas peleas en tu casa tremendas luchas muchas veces luchas sangrientas inclusive hasta llegar a la muerte de uno de los perros acá aclaro bien puede relacionarse con otros perros puede relacionarse con otros perros pero el fuerte impulso de presa y la capacidad de lucha de esta raza tienden a provocar serios problemas bien por lo tanto quiero que quede bien claro piensa muy bien si estás preparado y dispuesto a realizar todo el trabajo que tienes que realizar en el caso de que te decidas a llevar un ejemplar de American Staffordshire a tu casa de lo contrario por el bien del perro por el bien de la raza y de todos los animales y de los seres humanos que rodean o que vivimos junto a tu perro elige otra raza por favor de lo contrario si estás dispuesto a realizar todo este trabajo de hacerle actividad física de sacarlo a caminar de hacerlo correr de darle un entrenamiento de obediencia básica estricto si estás dispuesto a hacer todo eso te felicito me parece genial de esa forma no tendrás ningún problema y además esta raza es será ya verás un guardián extraordinario para ti y un protector de toda tu familia de tu casa además es un perro muy inteligente maduro sereno y muy valiente esto es todo por hoy quería dejar bien en claro algunos conceptos sobre esta raza nos estamos viendo en un próximo video muchas gracias te habló José Arca director del sitio educarunperro.com Gracias